Hola amigos de Chile, aquí estamos, Prince Ganeyev en Congo, África. Aquí estamos viendo la cascada del Tongo, el Congo en el Bacongo. Y sueño algún día traer a ustedes, amigos de Ubuntu, amigos de la comunidad africana y afroamericana en Chile, aquí en África. Y sueño es algún día que ustedes vengan para acá a disfrutar este paisaje, el bosque del Tongo. Aquí en el Bacongo, ahora aquí en el Congo, para que vean que es maravilloso. Y para todo eso, visiten ongumutu.org para que vengan para acá, compañeros en África. Chao.